Gaby Espino estrena nuevo look, ¿te gusta cómo se ve ahora? A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria artística Gaby Espino nos ha sorprendido con todo tipo de looks, ya sea a su paso por una alfombra roja o por exigencias de un nuevo personaje protagónico en telenovela. La actriz venezolana, sobre todo, se ha atrevido a jugar mucho con su cabello, tanto en tamaño, como en color y forma. Así la hemos visto luciendo desde una larga melena negra y lisa, véase su trabajo en Santa Diabla, 2013, hasta una cabellera mucho más corta y ondulada. Precisamente este último ha sido el look que la inolvidable protagonista del exitoso melodrama Más sabe el diablo ha lucido en los últimos meses tras interpretar a Indira Cárdenas en la superserie Señora Acero 3, La Coyote, que transmite Telemundo a las 10 pm, hora del este. Las grabaciones de esta historia, sin embargo, ya finalizaron, por lo que Gaby quiso desprenderse totalmente de su personaje con un cambio de imagen. Para ello, la actriz acudió el pasado fin de semana al Centro de Belleza, Cosmética y Cuidado Personal Armandeus Weston Salon & Spa, su sitio de referencia en Miami. Allí la mamá de Oriana y Nicolás se puso en las mejores manos, por lo que el resultado no pudo ser más especular. Si de por sí Espino es bellísima, con su nuevo cabello luce aún más impresionante. La influencer y empresaria volvió a dejarse el cabello largo, aunque en esta ocasión le dio luz con unas mechas. Hermosa, bella y preciosa fueron algunos de los adjetivos que inundaron el Instagram de Gaby tras ver el nuevo cabello de la actriz. Y es que, sin duda, Espino se ve bellísima. ¿A poco no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!